Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia más de mi canal. Hoy nos encontramos en la laguna de Tota, en Boyacá. Nos encontramos en la ciudad de Tunja. Se encuentra ubicada a 140 kilómetros de la capital, Bogotá. Aproximadamente a unas dos horas y media de camino. Hemos llegado al municipio de Paipa. A unos 61 kilómetros encontraremos la laguna de Tota, nuestro lugar de destino. En vehículo, aproximadamente una hora y 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! Y con ustedes, la hermosa laguna de Tota. ¡Suscríbete al canal! En este momento, Playa Blanca se encuentra cerrada. Nos recomendaron este restaurante-hotel, el Arca de Noa. Aquí también ofrecen el servicio de baño y algunas actividades acuáticas. Aquí en el Arca de Noa podrás degustar esta deliciosa comida. Amigos, el Arca de Noa, un lugar muy recomendado para vivir esta experiencia en la laguna de Tota. Ofrecen el servicio de baño y alimentación. Podrán alimentarse viendo este hermoso lago. ¡Suscríbete al canal! 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 Una señora me respondió y yo, hazlo de nada, yo me doy unos 50. Y nuestro recorrido en lancha a través del lago de Teotá ha finalizado. Un buen recorrido acabamos de vivir en esta hermosa lancha. Ahora parte de nuestro reto es meternos en esta agua muy fría en esta hermosa laguna. Y vamos a probar esta agua congelada. Está haciendo mucho frío aquí en esta laguna. Si vienes a Teotá y no te bañas es como si no hubieras venido. Acepta el reto y diviértete. ¡Y al agua! ¡Bastante frío! Bueno, ahora vamos a mirar bajo el agua. No es mucho lo que podamos respirar con esta agua tan helada. Una experiencia inolvidable que deben vivir en esta hermosa tierra boyacense. ¡Y al agua! Hemos superado este reto de bañarnos en esta agua fría. Diritamos un poquito por el frío, pero la experiencia vale la pena. La laguna de Teotá tiene 13 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho. El 50% de la laguna pertenece a Quitania. 30% de la alcance a Quitiowa y 30% total. Amigos, el frío es bastante intenso, pero vale la pena divertirse en este hermoso lugar. Aquí podemos ver las actividades acuáticas, este jet ski tiene un costo de alquiler de más de 50 mil pesos y el recorrido de la lancha que vimos, 20 mil pesos por persona, al fondo encontramos Playa Blanca, nos informan que ha estado cerrada alrededor de tres años, sin embargo la laguna está abierta al público. Desde Playa Blanca me despido de este vídeo, si te gustó apóyame suscribiéndote a mi canal, activando la campanita y compartiendo, nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!